Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Lama unidades didácticas, ¿Qué es una unidad didáctica? ¿Qué elementos debe tener una unidad didáctica? Pasos para elaborar una unidad didáctica Ejemplos de unidades didácticas Una unidad didáctica es una especie de plan de lección. El maestro detalla y describe cada lección del curso. Para guiar las instrucciones de la clase, el maestro desarrollará esta unidad didáctica, en relación con las habilidades, las competencias, los estándares, la gestión del tiempo, la cantidad de tiempo que dedica a cada actividad, y las explicaciones que se dan a los estudiantes, los recursos y materiales que necesitará para su desarrollo. Al escribir la UD, el profesor debe tener en cuenta lo que los estudiantes deben aprender durante el curso, los contenidos y sus temas, y cómo se planificarán las clases, métodos, y cómo evaluará lo aprendido. Además debe tener en cuenta las diferentes necesidades que pueden presentar los estudiantes, falta de concentración, dificultades para aprender, capacidad para aprender fácilmente, etc. Diseño universal del aprendizaje DUA Antes de definir qué elementos tiene una unidad didáctica, pensemos en lo siguiente. Propósito, familiarizarse con las grandes ideas de diseño del aprendizaje. Resultados deseados, los diseñadores de la unidad entenderán que La comprensión por el diseño, UD, es un marco de planificación curricular, no un programa prescriptivo. UD se enfoca en ayudar a los estudiantes a comprender ideas importantes y transferir su aprendizaje a nuevas situaciones. Uno de los objetivos principales de UD es desarrollar y profundizar la comprensión de los estudiantes, la capacidad de dar sentido al aprendizaje a través de grandes ideas y transferir el aprendizaje. UD refleja la investigación actual sobre el aprendizaje. La comprensión se revela cuando los estudiantes dan sentido, y transfieren autónomamente su aprendizaje a través de un desempeño auténtico. Las seis facetas de la comprensión son, las capacidades para explicar, interpretar, aplicar, cambiar de perspectiva, empatizar y autoevaluarse, se consideran indicadores de comprensión. Resultados deseados. El plan de estudios efectivo se planifica hacia atrás a partir de los resultados deseados a largo plazo a través de un proceso de diseño de tres etapas. Resultados deseados, evidencia, plan de aprendizaje. Los profesores son instructores de comprensión, no simples proveedores de contenido o actividad. Se enfocan en asegurar el aprendizaje, no sólo en la enseñanza, y suponiendo que se aprendió lo que se enseñó, siempre deben apuntar a verificar si efectivamente se lleva a cabo, para que el aprendiz logre y transfiera significados con éxito. Las revisiones periódicas de las unidades, y el currículo con respecto a los estándares para el aprendizaje mejoran la calidad y la efectividad del plan curricular. UD refleja un enfoque de mejora continua para el logro. Los resultados de nuestros diseños, el rendimiento de los estudiantes, informan los ajustes necesarios en el currículo y en la instrucción, debemos detenernos, analizar y ajustar según sea necesario, de forma regular. Forma simple de hacer una unidad didáctica en ocho pasos. Te presentamos otra forma de diseño de unidades didácticas se llama diseño inverso. Consiste en identificar los resultados deseados, qué es lo que los estudiantes deberían saber, entender y poder hacer. Cuáles son los conocimientos y destrezas a largo plazo. ¿Qué preguntas esenciales van a ser exploradas? ¿Cuáles son las metas, objetivos, competencias y estándares del currículo? Pronto te entregaremos una plantilla para el desarrollo de este esquema de unidad didáctica. Desarrollaremos la propuesta de unidad didáctica de Jaibaná Educativa paso a paso. Próxima entrega, nuestra propuesta de unidad didáctica, te esperamos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y serás el primero en recibir nuestros tips formativos. Comparte en tus redes sociales. Les comparto un link con plantillas y unidades didácticas construidas. Espero les sea útil. Nos veremos de nuevo pronto. Mi nombre es Claudia y soy la creadora de Jaibaná Educativa. Gracias por visitarnos. Si no estás dispuesto a aprender nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender nadie te puede parar. Zig Ziglar